El apoyo internacional hacia Venezuela continúa fortaleciéndose, esta vez a través de los intelectuales del mundo. Nuestra compañera María Mercedes Noguera se encuentra en el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y nos amplía. 120 intelectuales participarán en el encuentro internacional, en donde se debatirán temas como la defensa de la soberanía de nuestro país, así como de los pueblos de nuestra América, que se realizará en Caracas los días 7 y 8 de abril. En función de la defensa de nuestro país y la lucha antiimperialista, vamos a estar concentrados precisamente en la Casa Amarilla, aledaña a la Plaza Bolívar, 120 intelectuales de todo nuestro país. Hay expresiones de solidaridad en buena parte de los países de nuestra América, en función de lo que es este encuentro que vamos a estar concentrando. Y ahí vamos a estar debatiendo los siguientes temas. La guerra económica y psicológica contra los pueblos, nuevas formas de agresión del gobierno de los Estados Unidos, ofensiva norteamericana contra los proyectos soberanos de nuestra América, la cultura y los medios como instrumento de injerencia norteamericana, los derechos humanos como excusa para violarlos. Estos temas van a ser precisamente propuestos para nuestro conjunto de intelectuales a nivel nacional. Simultáneo a esta actividad se estará realizando la toma de la Plaza Bolívar de Caracas, con distintas actividades culturales y musicales. En la información que se genera desde el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, nosotros retornamos el paso al estudio adelante. ¡Gracias!